seguimos aquí en congo belga y es un día tremendo es un calor bárbaro de golpe a las 4 de la tarde nos morimos de frío y de golpe viene otra vez el calor y cuando digo viene el calor es porque un cantante lírico nos puede llegar a hacer romper todos estos vidrios que tenemos acá porque porque él es un ser único que está va a estar ahora acá en vallablanca este fin de semana lo vamos a tener a él pero decir él no es decir que viene un corredor de moto de auto no él es un cantante lírico eres un loco lindo hermoso le juan rodó estás ahí juan estoy acá muy bien viste cómo le con esa locura te presenté muy apasionado muy apasionado y claro imagínate puedo hablar con vos después de tantos éxitos que venís teniendo que no solamente drácula vos tu currículum habla de millones de obras y de cosas que has hecho en esta vida muchísimas obras de teatro tengo 16 protagónicos en mi carrera más las repeticiones de todas las temporadas o sea que llevo bueno treinta y pico de años de carrera qué lindo qué lindo qué sentís no cuando la gente así bueno como yo como un montón de personas más te quieren porque sos un ser muy este querible la gente te amaba que se yo acaba y a blanca vos decís tu nombre y te digo en serio más de uno lo voy a ver no dice juan que yo lo quiero ir a ver cuando está y cuando vienen y es hermoso eso que le pasa a un artista es hermoso la verdad que lo disfruto mucho me encanta bahía blanca y mucha historia muchos años pensá que la primera vez que fui a bahía fue en la primera gira de drácula del año 92 o sea que exactamente hace 30 años visité bahía blanca por primera vez un montonazo ya que está mi hijo mi hijo mi hijo mayor tenía menos de un año de hecho nació con drácula claramente y estábamos haciendo la gira juntos con mi esposa en aquel momento y mi hijo era un bebé le cambiaba los pañales y hoy ya es un tipo de 31 pirulos que se siente al decir esto que me está diciendo no porque de golpe ver aquel bebín que lo tenías y vos con en tu carrera ya que ya estabas ahí como quien dice artisteando y de golpe ahora lo tenés con vos un hombre al lado y él compartió mucho mi carrera también mi hija te cuento esto que es novedad bueno ahora tiene 25 años está en el elenco de drácula mi hija y yo la formé como cantante ya hace 10 años es bailarina cantante actriz y bueno está estamos haciendo la gira juntos y de hecho mi hija me había acompañado en muchas otras giras de beba de niña o sea mis hijos tienen mucho historia me han acompañado con drácula y yo cuando bueno sigo haciendo lo mismo sigo haciendo el personaje y pasan los años en el fondo como que parece que no ya no no pasaron pero bueno lo veo mis hijos no la bueno como se han convertido en un hombre una mujer y aún así bueno comparte conmigo esa pasión del teatro escúchame porque esto es increíble aparte que lo que me estás contando cuando vos te llega a tus manos el papel de drácula no porque ojo que viste toda la historia de drácula etcétera bien pero vos te llega todo esto qué pensaste porque ahora lo tenés no asimilado ya podríamos decir que sos drácula tenés ya años haciendo el personaje que pasó ese momento que te llega como quien dice el texto el libro el todo que si voy a ser drácula como cómo fue esto bueno en aquel momento se vivió todo con mucha ilusión con mucha otras épocas mucho entusiasmo claro para mí era nuevo yo no conocía lo que era teatro musical si conocía lo que era la ópera porque yo me formé justamente como está bien como cantante lírico pero desconocía el género de comedia musical y lo fui conociendo con drácula y me fui enamorando de a poco pero aparte yo me contentaba con ser el enco me entendés o sea no no aspiraba a ser drácula había mucha gente la audición era de dos mil personas quién iba a pensar que yo iba a quedar como protagonista fuertísimo eso así que es un montón como que no sé si tocado por navarra o algo es quizá también lo que vos mostrabas en ese momento viste que cuando uno va a un casting una audición lo que sea es una locura hermosa yo creo que también ha sido parte también de tu destino que ya estaba escrito así que vos era creo que un poco sí pero también pienso que a ver si dios me dio talento pero también me dio las herramientas para desarrollarlo yo no yo luché mucho por por convertirme en el cantante que soy hoy no me fue fácil y bueno creo que aproveché las oportunidades que me dio la vida eso eso es así y drácula vino en un momento justo bueno y me y se me dio yo creo que estoy muy agradecido a la vida por haber estado en ese momento y por haber sido parte siempre de este personaje en todas sus temporadas y haberlo cuidado a lo conservado porque te digo que no es fácil mantener un personaje más de 30 años no es muchísimo yo diría que no sé cuántas no hay no hay antecedentes no de actores que hayan durado tanto en un papel y no porque vos encima cuando un artista a veces está de gira te tenés que morfar también cumpleaños vida cumpleaños de hijos de gente todo capaz arriba un escenario o sea que la vida también es mea como quien dice no es tan fácil como la gente cuando dice así artista está ahí hasta bárbaro o sea hay un montón de cosas que tenés que sacrificar vivir es hermoso pero es bueno loco tanto tiempo sin ir más allá sin ir más allá bueno cuando yo hacía giras desde que mis chicos eran chicos que muchas veces me tuvo que separar de ellos y fue muy duro pero era la parte de la vida del artista ser digamos actor de la legua no y bueno también los sacrificios que uno tiene que hacer para cuidarse el cantante es muy frágil frente digamos al tiempo al a la posible enfermedad y y bueno eso obliga a ciertas decisiones que uno tiene que tomar para sacrificarse por lo que uno ama no llevar llevar una vida tranquila moderada de tratar de no trasnochar y bueno muchas cosas y muchas renuncias que tienen que ver con el cuidado del instrumento que es uno sí que porque es verdad el instrumento no es que no es algo que está ahí que se puede palpar sino que lo tenés vos adentro y lo tenés que cuidar no sé más de una beca quizás a tener un refrío o cualquier cosa y te tenés que cuidar como de orinarte en la cama como quien diría yo he tenido más que un refrío he estado muy enfermo y hasta me acuerdo rengo hacer drácula porque tuve un problema de en los como se llama en la rodilla en los mañiscos y me atacó un día no podía moverme y tuve que hacer drácula renco claramente viviendo los movimientos para que la gente no se note pero bueno soy un ser humano pero no falta no falté a la función digamos si pero igualmente vos no sos una persona que ha sido desde el comienzo de no sé de fines de los ochentas hasta la fecha nunca paraste sos un tipo que ha estado pero no se ha encarnado hasta el mismísimo solimán en las mil y una noche ha encarnado de ellos millones de papeles hotel o que yo por decir no no un montón dorian gray he hecho la bestia en la bella la bestia en la producción de disney y ya verte personaje el protagónico de los miserables mucho musicales te digo que los tengo contados 16 es un montón 16 porque son 16 personajes distintos más sus segundas terceras temporadas las pediría las 10 temporadas de drácula que tuvimos o sea si premio porque no nos olvidemos que vos tenés una estrella de mar encima que eso no cualquiera es ojo también tengo el premio florencio sánchez fui nombrado como uno de los artistas de la de la década del 2000 en los premios conex la verdad que tuve muchas gratificaciones ahora estoy nominado para los premios jugó en buenos aires como actuación protagónica masculina que en dos semanas se entregan así que bueno la verdad que igual yo siempre lo digo el mejor premio es es el aplauso del público y de hecho ahora lo vas a recibir porque volvés a bahía blanca la gente está de la misma locura que como cuando vinieron hace unos meses atrás o sea eso quiere decir también que por ahí mucha gente quedó como afuera de todo esto y desesperada que vuelvan que vuelvan y pudieron tener la suerte de que los tengamos acá nuevamente y encima viste que el público se renueva eso cuando a veces dicen o repetir lo mismo o hacerlo eso es todo mentira porque yo siempre soy consciente de que el público va renovándose día a día o sea vos venís ahora y pensar que hay uno que nunca en la república vida te vio y va a estar tan feliz como cuando vos la estrenaste o sea igual por eso el actor tiene que mantener vivo el espectáculo y fresco como si fuera el primer día porque justamente como vos decís el público que va a verla por primera vez va a ser un estreno y tiene que ser un estreno la verdad que sí es para yo creo que es como como volver el que se sienta es como agarrar la obra estrenada de la nada cuando vos decís esta es mi función número no sé cuánto número de función debes tener por decir yo ya perdí la cuenta pero debo estar cerca de 3.000 un montón aparte has viajado por todos lados con esta obra no con esta con miles pero con drácula argentina también hicimos montevideo santiago de chile así que bueno y seguramente esto seguirá no creo que sea la despedida yo creo que no nunca puede despedirse algo que tan lindo funcione que tan tanta recepción de gente tiene imagínate que cuando yo publiqué hoy que iba a estar haciendo esta nota un montón de gente me pregunta y dónde compro la entrada como la consigo gente a llegada no pero que por ahí no lo no tenía ni idea o no sabía y vos decís de dónde por ahí la gente o sea ya lo vio no lo vio no y hay gente que nunca lo vio y dice o sabes que nunca vi quiero ir a verlo entonces por eso te decía público siempre se renueva público yo creo que nunca deja una obra de ser nunca pasa a ser vieja jamás nunca exactamente exactamente a pesar de que el musical tenga 31 años desde su estreno que de hecho el pasado 29 de agosto cumplimos los 31 años del estreno de drácula siempre se mantiene como una obra nueva y hasta el que la ha visto 20 veces 30 veces la sigue disfrutando como la primera vez porque es una obra que da para repetirla y seguir disfrutándola no se genera ese fenómeno qué bueno qué bueno la cuestión es que voy a estar ya para varia blanca cuando están llegando ya ahora el mismísimo viernes y vos cuando llegaste tranquilizadas quedas piola y en el hotel tranca o algo y porque vos sos el uno de los que cuidar como oro ahí está como tranca y si yo 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 me me quedo en hotel hasta bueno el estreno o sea la primera función estoy bastante tiempo antes porque me quiero preparar me quiero organizar quiero conocer la sala y y activa atarme no qué lindo qué bueno juan no te quiero molestar más porque de hecho vos estabas viajando hicimos todo un arreglo ahora estoy ahora estoy ensaladillo estoy próximo a entrar al teatro en serio y mira y haciendo nota acá para para la difusión para bahía blanca te quiero agradecer mucho juan juan rodó es como esto es increíble poder conversar con vos te quiero agradecer un montón por darme tu tiempo de tu vida un ratito y para toda la gente de bahía blanca muchas gracias te mando un abrazo grande y los espero a todos muchísimas pero muchísimas gracias juan la verdad que estoy más que feliz de poder haberte entrevistado gracias juan y este nos vemos este fin de semana que van a estar con doble función y nos vemos nos vemos juan querido abrazo abrazo de oso fuerte y caluroso nos vemos mientras tanto nosotros nos vamos con una canción con bulldog lo tenía en la mente en la punta de la lengua lo tenía vamos con bulldog y ya no más ya se viene mariano martínez y valeria lynch a hablar con nosotros